¿Qué es la opinión pública? Pero no conocen las circunstancias al detalle y ustedes sí, entonces la opinión pública se apura a condenar en determinados casos. ¿Cómo toma eso? En realidad, soy una persona que está inmersa en una sociedad y me gusta saber qué es lo que opinan los ciudadanos y las personas que viven en mi ciudad. Y estoy siempre atenta, como dije, a las opiniones. Pero mi decisión, que debe ser fundada en pocas horas de resolver, siempre es de acuerdo a lo que me indica la ley. Por supuesto que puedo modrigerar o no de acuerdo en ese momento, pero en realidad en ese momento y de acuerdo al parámetro y a los márgenes con los que cuento. Una cosa es saber qué es lo que opina la gente y otra cosa es que esa opinión influencie en mi decisión. No dejo que influencie, pero básicamente porque no puedo hacerlo, porque no tendría cómo fundar una resolución. Y hay una tensión también que dice la policía atrapa al ladrón y el juez lo deja libre enseguida. Y es también... Eso primero es un error, porque la persona que ordena las detenciones en primer lugar son los fiscales, no ya los jueces. Nosotros ya no ordenamos detenciones o libertades, sino después de 48 horas que el fiscal decide que existen elementos para llevarlo a audiencia. O sea, digamos, en un primer momento es el representante del Ministerio de la Acusación el que decide la libertad o no. Y luego en la audiencia, bueno, nosotros tenemos que atenernos a los requisitos que nos impone la ley. Tengo que valorar tres aspectos que no es que puedo tomarme la libertad de tener por probado uno o dos, sino los tres. Al menos en esta, en el nuevo código, si bien también hay modificaciones propuestas, pero en este momento debemos apuntar a que se encuentren presentes tres requisitos. Entonces no es una cuestión de libre arbitrio. Está bien. De todas formas es esa figura que preexiste de antes. Digamos, el policía atrapa y el juez es como que es un poco más flexible y suelta más rápido de lo que debería. Pero eso es una lectura muy superficial que a veces hacemos de la opinión pública desde el otro lado, desde la otra vereda. Sí. Existe. Está. Existe, existe, pero si se pudiera acceder a las resoluciones que dictamos dentro de las 24 horas de resolver, se podría entender, lo cual está al alcance de cualquier persona, las audiencias son públicas también, y se podría entender por qué resolvemos de la manera que resolvemos. Bueno, la invitamos a ver algunas imágenes y a ver qué le provoca y qué opiniones tiene al respecto. La primera, señor director. A ver, ¿dónde está ahí y con quién? Ahí estoy en el cumpleaños de mi hija, María Angelina. Muy bien. Fiesta familiar. Muy feliz, sí. Es una fiesta familiar y bueno. Como dijo antes, su vida. Sí, sí. Sus hijos, su vida. Sí, sí. Sí, hace poco fue a vivir a Buenos Aires, así que... La extraño. La extraño. Bueno, pero los chicos crecen. Sí. Y vuelan. Sí. Bien, la segunda imagen, señor director. A ver, trabajando ahí en el estrado. Sí, en la vida diaria. Esa es el día a día. Sí, es el día a día. ¿Es estresante o...? A veces, a veces depende. Ya es verdad, podemos decir que, bueno, llevo alrededor de 900 audiencias. Uf, 900 audiencias. Así que, bueno, podemos decir que nos estamos ayornando y, bueno, tomándole el ritmo a las audiencias en cuanto a poder aprovecharlas. Y a poder escuchar a las partes y estar más cómodos en ese rol. ¿A ver audiencias? Claro, al principio no. Y sí, hay audiencias que son sumamente tensas, audiencias difíciles, donde hay una fuerte discusión entre las partes o en las cuales el imputado quiere hablar. Y, bueno, hay situaciones difíciles y tensas para mí también. Pero, bueno, ambos jueces somos personas ya de edad. O sea... Aprenden a manejar esas situaciones de crisis. Hemos estado en otras situaciones y, bueno, tenemos experiencia en la materia. ¿Se ha ido llorando de alguna audiencia o le ha provocado eso? No, jamás. Jamás. Jamás llegar a eso, pero sí con pesadumbre y con cierta impotencia por, a veces, no poder resolver las cosas como... No tener las herramientas para resolverlas como hubiera deseado. De otra forma. De otra forma, sí. Bien, próxima imagen, señor director. Un título de diario. ¿Aceptan avias corpus colectivo por hacinamiento en la Alcaldía? Un tema... Y ese es un tema... De agenda siempre, ¿no? De agenda siempre. Esta mañana tuve, en trámite otro avias corpus, por visitas sin temas a los detenidos. Así que, bueno, digamos, estoy en el tema. Es un tema muy importante. ¿Qué es el avias corpus? El avias corpus es una medida extrema, ¿no es cierto?, de protección. Avias corpus quiere decir traer el cuerpo. Básicamente, hay distintos tipos de avias corpus, pero cuando hay un agravamiento de las condiciones de detención, cuando no se sabe por qué ha sido detenida la persona, cuando no se sabe dónde está detenida la persona, en este caso es por agravamiento de las condiciones de detención. Hay un colectivo, que se llama así a la cantidad de personas alojadas en la Alcaldía local, que superaba y supera. En este momento tenemos 63, por ejemplo. Estamos hablando de un cupo necesario de 47, significa que tenemos un problema con una superpoblación que se ha agravado fundamentalmente con el alojamiento de presos federales por la instauración y por el funcionamiento del juzgado federal, que es una excelente circunstancia, por supuesto, un excelente proyecto que se ha concretado, y mis respetos para el doctor Abás, solamente que, bueno, tampoco depende de él. Pero hay una sola cárcel, o una sola alcaldía. Hay una sola cárcel, que está en Avenida Mitre y Boulevard Santa Fe, que es lo que yo insisto, ¿no es cierto? Le invito a ver este video, lo que sigue. No se comporta de la misma manera la sociedad, a través de sus autoridades particularmente ejecutivas, en cuanto a la creación de cárceles y lugares donde estas personas privadas de libertad puedan estar alojadas con la dignidad y el debido respeto por los derechos humanos. Particularmente aquí, en la zona de Rafaela, no tenemos cárceles. En todo nuestro departamento y abarcando también San Cristóbal, el 9 de julio lo único que tenemos son alcaidías. Y las alcaidías no son cárceles. Por eso tratar de proporcionar a los internos las posibilidades que da una cárcel, no se cumplen en estas regiones. Clarito, doctor Olivas, camarista, juez penal, pero de segunda instancia hoy camarista, coincidiendo de alguna forma con esa perspectiva de usted. Sí, sí, las alcaidías no son cárceles, no deben destinarse recursos que son policías. La policía, que debería estar cumpliendo funciones de seguridad, no puede estar administrando una alcaidía, sino un servicio penitenciario provincial. Y tenemos ocupados numerosas cantidades de policías que deberían estar en la calle o instruyendo sumarios o colaborando con la fiscalía, y no cuidando o velando o administrando, custodiando detenidos. En la cantidad que tenemos, una cosa es que sea una alcaidía como un lugar transitorio, que fue el primer objetivo de su instauración, cuando son traídos presos, detenidos por 48 horas, por unos días, pero no condenados o no, en la cantidad que existen alojados en este momento. La última imagen para este bloque. Adelante, señor director. Bueno, ¿tiene postura tomada sobre la baja imputabilidad? Por supuesto, no estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo? No, no, no estoy de acuerdo. No, no, no ese es el problema. No ese es el foco donde debemos prestar atención. No es el menor, si bien entiendo lo que la sociedad piensa, son escasísimos los casos, es minoritaria la proporción de menores de 16 que cometen delitos, el número que se desconoce con exactitud, pero es muchísimo menor a lo que la sociedad entiende que ocurre. Pero además no es ese el problema. Bajar la edad de imputabilidad no soluciona en absoluto el grave problema que tenemos socioeconómico, ni de inclusión, ni de adicciones. Sencillamente no tendríamos ni siquiera un lugar donde poder alojarlos, ni siquiera podríamos darle medidas socioeducativas. No es posible. No lo veo posible. Muy clarita su posición. Bien, llegamos al final de este tercer bloque. Cristina nos acompaña uno más, en donde vamos a conocer quién es el invitado sorpresa que formula esa última pregunta que justifica este ciclo por Next TV. Así que, gracias, un poquito más de paciencia y ya llegamos a la recta final de esta edición de La Última Pregunta. Muchas gracias.